Ya han pasado 138 años desde que el mundo vio nacer a Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire, un simpático personaje que a la postre sería conocido como Rómulo Gallegos, el famoso escritor y político venezolano que transformó para siempre la literatura hispanoamericana. El gran Rómulo Gallegos nació un 2 de agosto de 1884 en Caracas, Venezuela, un país maravilloso ubicado en la costa norte de América del Sur. De clima cálido y de gente alegre, Venezuela, la pequeña Venecia, vio crecer en sus tierras a un joven Rómulo Gallegos que manifestó una temprana edad un profundo interés en ministerios políticos y literarios. A pesar de haber abandonado sus estudios en derecho, Gallegos, hombre de convicciones fuertes y espíritu indómito, logró alcanzar puestos notables a lo largo de su vida. El cuento, narración breve de ficción, fue el comienzo de la carrera literaria de Rómulo Gallegos, pues en 1913 publicó Los Aventureros y años más tarde, en 1920, publicó El Último Solar, obra que sería su primera novela. Sin embargo, no fue sino hasta el año 1929 cuando Gallegos desataría todo su genio literario al publicar un libro prodigioso que llevaría por título Doña Bárbara. Es 1929 y en Venezuela el presidente Juan Vicente Gómez gobierna con mano dura al país. Es, a decir verdad, un gobierno dictatorial. Ya el libro de Rómulo Gallegos circula por las librerías, por las calles, se pasa de mano en mano y al leerlo, el público queda extasiado. Doña Bárbara llega para quedarse, para convertirse en la gran novela venezolana. Testimonio vivo de las costumbres en Venezuela, con Doña Bárbara, Rómulo Gallegos exhibe la barbarie humana. Es una representación exacta de la crueldad, la corrupción y el despotismo deliberado. Una representación de la vida en los atos, de la vida del peón, del mandato antijurídico de los caciques. Pero al mismo tiempo, es una prueba viviente de las relaciones humanas, la pasión, el amor y las supersticiones. Rómulo Gallegos es una de las figuras literarias más importantes de Hispanoamérica. En 1948 se convirtió en presidente de la República de Venezuela. Y tras una vida de subidas y bajadas, finalmente murió el 5 de abril de 1969, a los 84 años de edad. A pesar de su partida, está más presente que nunca. Venezuela ha vuelto por su cuero de pueblo señalador de rumbo al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. Tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en nosotros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos y yo los saludo respetuosamente. La influencia de Rómulo Gallegos trasciende. Doña Bárbara debe ser lectura obligada para todo aquel que desea conocer a profundidad la literatura hispanoamericana del siglo XX. Basta leer 100 años de soledad para descubrir el notable influjo que tuvo en García Márquez la novela de Gallegos. Un tema importante y continuo en la obra es el contraste entre la barbarie o salvajismo y la civilidad. Comparación que se puede apreciar a través de las costumbres, los escenarios descritos y naturalmente en los personajes. Desde las primeras páginas conocemos al Dr. Santos Luzardo, hombre educado y bien habido que tras un periodo de ausencia decide regresar al famoso Hato de Altamira, hacienda que le corresponde por herencia familiar. El Dr. Luzardo es la viva escenificación de lo civilizado y del progreso. Pretende, desde el momento de su llegada, hacer una transformación en las formas y costumbres de Altamira. Ilustrado por ideas europeas, Luzardo se conduce por vía de lo legal. Desea que se dejen atrás viejas tradiciones y que se abra paso a la modernidad. El contrario inmediato de Santos Luzardo es la propia Doña Bárbara, aquella a la que apodan la devoradora de hombres. Una mujer que, si bien refleja a lo largo de la novela una posición de dominio y empoderamiento, también es una muestra de lo bárbaro e inhumano. Doña Bárbara, dueña del Hato, el miedo, no vacila en romper la ley. No vacila en enriquecerse a costa de otras personas. En robar, en desaparecer a sus enemigos. No vacila en afirmar que ella es quien dicta el porvenir de aquella región. Además de las conductas ilícitas, se suma a Doña Bárbara la creencia general de que posee dones sobrenaturales, que es docta en brujería y hechicerías y de que tiene la facultad de ver el futuro. Aparece por estos ríos, a bordo de un bongo, mercando víveres por cueros de reces en los atos ribereños. Así empieza su fortuna. Lo demás lo hacen sus brujerías y sus malas artes. Hoy es la dueña de casi todo el cajón del Arauca. Señora de vidas y haciendas, rebaños y sabanas. El llano la teme y la obedece. Su hermosura fascina a los hombres y su oro compra leyes que la protegen y paga manos que por ella matan. Doña Bárbara, la temible Doña Bárbara. Este es, en esencia, el punto de partida de la novela. Y mientras Romulo Gallegos presenta una marcada diferencia entre estos dos personajes y sus representaciones como forma de poder, también hace un ensalzamiento de las tradiciones venezolanas, así como de los bellos paisajes de los llanos de la pure. Este libro es una denuncia a los movimientos ilegítimos e ilegales de las figuras del cacique o a cualquier forma de gobierno autoritario. Pero también es una crónica de la vida al norte de América del Sur. Se aprecia cómo es que la narración oral cobra gran importancia a la cultura y modus vivendi de muchos latinoamericanos. ¿Cómo es que la ignorancia de muchos es la gloria de otros? Pero, sobre todo, ¿cómo es que para sobrevivir el sometimiento a jornadas de trabajo inauditas es obligatorio y necesario? Otra forma en la que se aprecia la comparación entre la barbarie y la civilidad es en los escenarios descritos, ya que la mayoría de peones habitan en casas humildes, de barro y paja, mientras que los jefes de los atos se refugian detrás de sólidas paredes que los protegen de los infortunios de los llanos. ¿Cómo es posible que ocho horas de trabajo equivalgan a un par de monedas? La corrupción, es lo común. Doña Bárbara es rica porque ha perjudicado a otros para ello. No hay códigos de conducta, ni valores, ni moral. Solo la barbarie de los pueblos. Solamente la ley del más fuerte. La vida del llanero es peligrosa y todo parece repetirse. Como le diría la presencia fantasmagórica del socio a Doña Bárbara. Todo siempre regresa a su sitio. Mientras se da la lucha de poderes entre el miedo y Altamira, el poderío de Doña Bárbara termina por ser destruido y a regañadientes hereda sus bienes a Marisela, su única hija, para después desaparecer para siempre. Doña Bárbara permite que el doctor Santos Luzardo sea el único cacique de la llanura de la Pure. Pero este ya ha visto y vivido tanto entre bárbaros que, después de todo, nunca llega a su ansiado progreso. En efecto, todo siempre regresa a su sitio.